Bueno y ahí vamos a ver el equipo de Biguá, ya está todo pronto, esperan por el golero, el goalkeeper de Biguá, le preguntan al otro, están prontos, todo listo, usted está pronta. Estoy pronta. Y arranca el hockey, va moviendo la bocha Biguá, la juegan hacia atrás, la va tomando Rivero, el número 3, el nene, juegale hacia la derecha, descarga por aquel sector jugando con Ignacio, el número 18, que va jugando nuevamente en profundidad. Y ahora la toma Zampa y sale desde el fondo. Vale, ¿qué esperamos para hoy? Y bueno, esperemos, la verdad que la tarde está espectacular, que sea un lindo partido, tenemos todo perfecto, está todo lindo hoy, tenemos la cabina nueva, todo perfecto para que sea un partido muy lindo de ver. El partido, la tiene Chirola ahí marcando en el medio, perdón Martín, había guerra de palos, va sacando Biguá, la tiene el número 10, la tiene Martín, abre la cancha hacia la izquierda, tratando de buscar al número 13 de Biguá, Alexo, ahora la toma Zampa, la tiene Mayo ahí en el medio, busca compañía, abre la cancha, la va tomando el número 21. El mago, juega en profundidad, la toma Rivero, la va tomando Tixe, salen desde el fondo, siempre con la Bocha Biguá, carril central, medio campo, entran cuarteles enemigos con la Bocha Biguá, engancha para un lado, engancha para el otro, juega la Bocha más, la va tomando el número 2, la va tomando Daniel Alves, sale Alves, va corriendo de la punta al medio, busca el pase, mete el caño y pega en el pie. Y ahora sí, sale Zampa, intenta la personal, no puede, corta con todo López, el 13, juega hacia atrás, la va tomando Bruno, abre la cancha, jugando con Matías, ahí está, ahí lo ven, él es el 5, él es Matías, abre la cancha, juega con Nacho, juega con Ignacio, nuevamente la Bocha para él, la tiene Matías, la tiene el 5, la marcan, 1, 2, 3, pierde tras la marca de papelito. La van dejando y sale Zampa, se frena, hace la pausa, mete freno de mano, la marca es apretada, intenta el pase, la juega al medio, la tiene el 16, la tiene papelito, la tiene el paper, pierde la Bocha, recupera Biguá, nuevamente Zampa, el pase, buscando a Maravilla Vázquez el 18, ahí está, ahí lo ven el 18, juega la Bocha al medio, a ver qué pasa, saca y resta desde el fondo, sale Biguá. La juegan por ahí, la buscaba Rivero, la pierde, la recupera ahora nuevamente Biguá, y ahí es la marca, la tiene Mauro, y ahora la dejan pasar y la va tomando el número 21, hablamos de Isa, el mago. Sabé que el mago se me confundiría con Maravilla Vázquez, y ahí está, y él es Tixe, juega punta izquierda, la tiene Mayo, hace el pase, la aparece, viene Tixe y ahí está, apronta, carga, tira, está, queda en el medio, hay rebote y está, ahí es gol, y es de Zampa, y es el 1 a 0. Pase al medio, lo encontraron, lo vieron, la pasaron, la tocó, lo metió, fue gol, 1 a 0, le gana Zampa Biguá. Bueno, un golazo, la verdad que una muy buena jugada de Tixe, un muy lindo pase a Mayo, que Mayo la pared de Mayo, la verdad que, para aplaudirlo, ¿no? Y bueno, realmente, un golazo, déjame ver, de maravilla. De maravilla. De maravilla, un golazo. Bocha al medio, la va buscando cachete, y ahí la tiene el 18, la va tomando Maravilla, se escapa para la punta izquierda, barra el campo con la mirada, busca el pase, no encuentra a nadie, sigue solo, va para un lado, va para el otro, sigue, se frena, escapa, pasa, pierde, es falta, y saca nuevamente el 18, Bocha hacia atrás, la va tomando el paper, la tiene el 16, intentará el pase a medio, no puede, contiene ahora el jugador de Biguá, y hay guerra de palos, y se pelean y recupera papelito con falta, pita el arbitro, sale Biguá, va a sacar Matías, va a sacar el rubio, va a sacar el 5, y ahí se viene, cruza el campo, Bocha por un lado, jugador por el otro, va a pasar la bola, la va a jugar en profundidad, a ver qué hace, hace la personal, engancha de la punta al medio, va siguiendo el número 5, y ahora sí, la juega, la juega mal, se demoró en hacer el pase, sale Tixe, punta izquierda, la va tomando Maravilla, el flick, baja la bocha, la va buscando Tixe, que no llegaba a contener, y ahora sí la tiene Biguá, va saliendo Mayo, frena la bocha, corre solo, haciendo tiempo, sigue Mayo, juega el pase, pega el número 2, pega el borracho, deja seguir, la va tomando el paper, la va tomando papelito, tiene el 16, va para un lado, va para el otro, engancha y escapa, y sigue papelito solo, y sigue el 16, los marcan, 1, 2, 3, se lude la marca, la pierde, y ahora sí se complica, y va saliendo Biguá, que todavía no entendió que tiene un nombre de más, la jugarán al medio, la tiene López, juega al medio, y ahí la van buscando, y ahí la va tomando, y ahí la va tomando Nacho, se escapa Nacho, sigue solo, juega al medio, la va tomando Martín, la tiene el 10, parece, grítelo, puede ser, juega al medio, tapa el golero y da rebote, y nuevamente la tiene Martín, el flick, baja la bocha, y fue gol de Biguá, golazo el flick, se complica, el árbitro que se complica solo, se le van los jugadores de Zampa arriba, un golazo, un flick soberbio, un sombrerito, nada pudo hacer el golero que estaba afuera, el 1-1, el empate de Biguá. Y bueno, la verdad que estaban por el lado derecho de Biguá, estaban totalmente solos, y como tú dijiste, un golazo, un flick, y la cazó justito para entrar al área. Y hay un cartel, a ver si pone en la cámara, que dice, mamá Miriam por Clever. Mamá Mirame por Clever. Me comí una... Fue buenísimo. Qué grande. No, no, también qué grande lo tuyo, ¿no? Mamá Miriam. Bueno, capaz que se llama Miriam. Pero era como rara la oración, ¿no? Mamá Miriam por Clever. Sí, bueno, no lo analicé. Miriam se está riendo arriba. Sí. Muchas veces mi boca va más rápido que el pensamiento. Va sacando el 18, la va tomando Maravilla Vázquez, juega hacia atrás, buscando a Gastón. La va tomando Isa, la tiene el 21, frena la bocha, la pide papelito en el medio, juegan para el área, y va cayendo la bocha, la va a buscar Mayo. Se entrevera la defensa de Biguá, pita el árbitro, fue penal. ¡Vamos! No, creo que cobraron un córner corto. Porque señaló el punto. Señaló el punto, sí. Y espera. Necesitamos una repetición. Así es, bueno. Ahora después lo cuento. Penal. Se viene el penal, lo va a tirar el número 15. Lo va a tirar Maxi, Tixe. El número 15. Los dos árbitros se juntan para este ritual del penal. Los jugadores que piden y aclaman que sea gol los de Zampa, que lo erren. Los jugadores de Biguá. La tribuna que se haga zapa. Y puede ser el penal. Y a ver qué pasa con esta. Será el dos, apronta, carga, tira. ¡Está! Y es gol de Zampa. Tiró al arco, aprontó, cargó, la vio, tiró. Y fue gol de Zampa, el 2 a 1. Golazo. La verdad que un muy buen tiro. Al lado derecho del golero, por abajo, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a ver los penales más arriba, ¿no? Más a los ángulos. Y bueno, ahora Old Zampa tiene que aprovechar que se puso con ventaja. Dos a uno. Entrevera, el borracho, pita el árbitro. Ahí hacía bien. Sale Mayo y será el tercero. Sigue Mayo solo. La jugada en profundidad. Dos para Tix. Sale el golero. Hay rebote. Queda solo para Mayo. Puede ser. Parece, grítelo. Parece, grítelo. ¡Tiré! ¡Está! Se fue la bocha. No pasó nada. Pitué el árbitro. A ver qué es. A ver para quién va la tarjeta. Para el jugador de Biguá. Tix se sigue tendido en el piso. Luego de la salida del golero. Y sí, fue la verdad que muy brava esa. Se chocaron, ¿no? Sí, se tiró Rivero con todo, ¿no? ¿Es penal de vuelta? Es penal de nuevo. ¿Puedes crearlo? En hace instantes. Y ahora puede ser el tercero o puede ser el 2 a 1. Se apronta el golero. Se apronta Tix. Todavía dolorido. Intenta aguantar el dolor para sumar un nuevo gol a su cuenta personal. Ya está todo pronto. Está todo listo. ¿Usted está pronta para el penal, vale? Estoy pronta. Yo estoy pronto. Se viene Tix. Mira la bocha. Mira el golero. Se haga zapa. El golero apronta. Carga. Tira. Va a ser. Tira. ¡Está! Y es otro gol de Zampa. Media altura. Bocha hacia la izquierda. Se tiró el golero. Nada pudo hacer. No pudo contener. No pudo detener la bocha. Zampa se pone 3 a 1. Bueno, igualito el penal anterior. Pero para el otro lado. Zampa se pone 3 a 1, como tú dijiste. Sí. Y la verdad que ahora está, lógicamente, se tiene que tranquilizar un poquito. Porque lleva una ventaja ya de dos goles. Y bueno, vamos a ver cómo sale Biguá. Vamos viendo Biguá. A ver si se recuperan de esto. Y nuevamente la tiene Zampa. Y va saliendo nuevamente. Y ahí está. Y ahí lo ven. Y él es el papelito. Es el paper. Juega en profundidad. Nuevamente Tix. Se viene por el quinto. Y sigue el número 15. Y se frena. Levanta la cabeza. Busca compañía. Juega para Vázquez. Párese. Grítelo. Tira el arco. Está. Pito el árbitro. ¿Y qué pasó? Y corto. Y es un corto. Corto a favor del Zampa. Así es. Y bueno, en el primer tiempo dijimos que Max y Tix no se habían mostrado. Pero ahora se mostró. Y 3 golazos. Se calentó. ¿La escuchó? ¿Usted ve cómo son los jugadores? ¿Es penal? Bueno, parece que cobraron otro penal. ¿Quería penales? Tomá. Se viene el Tix. Párense. Y griten no. Se viene el Tix. Se viene el quince. Va a tirar. A pronta carga. Tira. ¡Está! Y es un nuevo gol de Zampa. Así es. Bueno, el golero se tiró para el otro lado. Fue suavecito, ¿no? Bien sobre la punta. Casi inatajable. Pero bueno, la verdad que 5 a 1 se pone partido. Impresionante. Impresionante. Cuatro goles de Max y Tix. Va a sacar el paper. Baja la bocha. Ojo a la espalda. Va buscando Matías. No la pude contener. La va tomando Tix. Y ahí se viene solo. Y puede ser. Y va a tirar. Y parece. Y grite. Lo será otro. Tira el arco. ¡Está! Y es gol. Y es gol. Y es gol. Y es de Zampa. Es de Zampa. Es de Zampa. Y es gol de Tix. Bueno, así es. Un 6 a 1. Y como tú dijiste. Ojo a la espalda. Dicho y hecho, ¿no? Fue un flick que rebotó. Se fue. Se le pasó al jugador de Uruguay. Nico Tix ahí. Que está intratable. Para poner el 6 a 1. 5 goles de Nico Tix en este partido. De Maxi, perdón. De Maxi. Maxi Tix quedó en este partido. Ahora en la cancha. Punta izquierda. La recupera Zampa. Zampa que viene ahora con una racha de victorias, ¿no? El partido pasado que lo remontó. Y ahora este. ¿Se acuerda del partido pasado? Me acuerdo. Claro que sí. Pinta el árbitro. Se termina el partido. Gana Zampa. 6 a 1. Usted lo vio. Usted lo vivió. En Clever. Y bueno, la verdad que un partidazo, ¿no? O sea, como dijimos, por momentos el partido estaba súper parejo. Fue mucha la diferencia que les dejó Zampa. Pero bueno, lo que hizo Zampa fue muy inteligente. En el momento que había que definirlo, lo hizo Lilioso bien. Recordemos que Biwa tuvo muchos cortos. Como 4 o 5 córner cortos. No recuerdo bien ahora. Y no los pudo aprovechar. No supo aprovecharlos. Pero bueno, esto es así. La verdad que esos minutos, Old Zampa fue letal. Y la figura, obviamente, Maxi Tix. No sé si estás de acuerdo conmigo. Maxi Tix, es verdad. Se terminó el partido. Muy rico todo. Pasé divino. ¿Usted pasó bien? Pasé muy lindo, sí. Nos vemos la próxima. Que pasen bien. Chau, chau.